En la curva de San Pablo, que así llegando a Carola, se formó la Zampabrera. Teníamos una discusión en el Gabilán de Don Pío y el Gabilán de Canela. En la curva de San Pablo, que así llegando a Carola, se formó la Zampabrera. Teníamos una discusión en el Gabilán de Don Pío y el Gabilán de Canela. En la curva de San Pablo, que así llegando a Carola, se formó la Zampabrera. En la curva de San Pablo, que así llegando a Carola, se formó la Zampabrera. En la curva de San Pablo, que así llegando a Carola, se formó la Zampabrera. Amarillo, 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 rosado, regao Corpi, tradición Y los dos Arriba, beauty El caminando en tu puño Le digo a te curarigua Hace calor en carona El búster Que los matos te protejan Con la sombra de los chiles Y ganan su penticlona El caminando en tu puño Le digo a te curarigua La luz de la luz De los matos te protejan Con la sombra de los chiles Y ganan su penticlona Ay Gavirán El caminando en tu puño Se da la mano Ay Gavirán El caminando en tu puño 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 Piquito amarillo Amarillo y la guía nosotras de los Abundo Adel y Frente Cuanto más que te estudias En la vida trabaja igual que la esposa de los niños De una manera muy clara Como dicen Los otros que llegan a la mano 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 a ¡Suscríbete al canal!